¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Qué gusto saludarles hoy en la fiesta de San Mateo. Él lo llamó profundamente desde su trabajo y le siguió. Hoy también celebramos esa vocación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es día sábado 21 de septiembre de 2019. Y la primera lectura la encontramos de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos de 1 al 7 y versículos del 11 al 13. Y el salmo de este día es el salmo 18. Y vamos a responder a toda la tierra alcanza su pregón. Y el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Tomemos la lectura de este día. Hagamos oración y meditémosla juntos. Señor, con tu mirada, me has amado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Hoy vamos a ver en esta fiesta de San Mateo un apóstol valiente que lo dejó todo para seguirle al Señor. Y vemos también que nuestra iglesia nos va enseñando cómo celebrarlo y por qué lo celebramos. Primero, porque era un hombre misionero. Segundo, por el éxito pastoral que tuvo. Y tercero, que dejándolo todo lo siguió. Hoy vemos el Evangelio como Jesús llama a Mateo. Y por ser seguidor del Señor, ya me imagino la actitud de los fariseos. Cuánto enojo, cuánta soberbia. Y sabemos cuál era la profesión de Mateo. Ah, o el trabajo. Era un publicano que cobraba impuestos para los romanos. Ya se imaginan. Y como todos los publicanos, Mateo era un hombre profundamente despreciado por los judíos. Y no lo querían. Vemos que Jesús, ah, no le interesa eso. Lo llama. Le pone el nombre. Lo elige. Y Jesús funda esa iglesia sobre personas que ni prestigio tienen. Ah, que quizás no llevaban una vida coherente, sin relieve. Y imagina hasta pecadores. Hasta trabajadores. Como que no tiene un significado. Nos preguntamos, ¿cómo es que el Señor fundó? Ah, es que la iglesia está llena de muchos pecadores. Y hemos dicho estos días, el pecado lo queremos fuera de la iglesia. Eso no lo vamos a contemplar. Pero qué bonito cuando hay conversión. Mirábamos la historia del hijo pródigo. Mirábamos de María Magdalena. Vamos a ver también las lecturas del domingo. Nos hablaban, y el jueves también, cómo se arrepienten y buscan al Señor. Esta mujer que hasta derramó perfume lo más caro, lo más hermoso que tenía. Lo, dicen, lo partió. Ah, y sacó el perfume para ofrecerle al Señor. Qué bueno. Y hoy, en este día, celebramos esa vocación. Esa vocación de seguirle a Dios. Desde el momento del bautismo, ya tenemos un sí. Le hemos dicho, sí, quiero. Hoy celebramos. Esa, lo bello, el llamado. Esa raíz de donde surge la flor, es donde surge los frutos. Pero una vida sin la raíz, una vida sin profundidad, no va a haber vocación. Todo lo visible se pierde. Si no es fuerte lo que no se ve. Si no sabemos hacia dónde vamos y a quién estamos siguiendo. Hoy, en este día, que celebramos a este gran personaje, contemplemos la palabra de Dios para celebrar juntos en cada uno de nosotros. Esa vocación que un día te dijo, yo quiero que tú seas catequista. Yo quiero que tú seas parte del equipo de Kerimba. Que seas coordinador de un grupo de jóvenes, de un coro, del equipo de lectores, de una comunidad, de un grupo. Qué bueno, lo celebramos hoy. Pero para eso, nos va a dar unas pautas. La primera lectura, los Efesios. Le ruego que anden, como pide la vocación a la que han sido elegidos. Cada uno de nosotros se ha dado la gracia, según la medida y el don de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la plenitud, a la medida de Cristo. Mi hermano, todo mundo hoy tiene... Yo quiero ser como este modelo. Yo quiero ser como esta persona. No imitemos a humanos. Imitemos al Señor. Cuando cuidamos la raíz de nuestra vida. Cuando cuidamos nuestra vocación. Somos coherente entre lo que decimos y actuamos. Entre lo que hablamos. Y allá en la realidad, somos lo mío. Vale la pena. Dicen lo más cotidiano. Hay que tener un horizonte. Ese es el Kerigma. Anunciar, denunciar. Pero somos heraldos para anunciar la palabra de Dios cada día. Busquemos la perfección. Ah, pero es que es imposible. Ah, ¿cómo vamos a ser como el Señor? ¿Cómo nos vamos a comparar con Él? ¿Sí? Si tienes como modelo al Señor, sí lo podemos lograr. Ah, ¿cómo está tu vocación? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está el compromiso en la iglesia? Normalmente a veces vemos imágenes sobre el llamado. Y la vocación de Mateo. Cuando miramos una imagen. Que se ve una escena. Entre oscuro y claro. Vemos la vida de Él. Es que va muy relacionado. Y todos creo que hacemos. A veces está la alegría. A veces está la tristeza. Hay pautas claras. Pautas oscuras. Esa fue la vida de Mateo. Pero qué bonito. Ahí es donde Él reconoce. Se acerca a Jesús. Y se deja que la luz verdadera llegue a su corazón. En este día. El Señor también te llama para que le sigas. No mires tu lado oscuro. Busca. Porque Él es la luz. Hoy también. Vemos que Mateo se levantó. Y lo siguió. Y todo lo dejó atrás. Mi hermano. No dudes de seguirle al Señor. Levántate. No te quedes ahí sentado. Vamos. Yo te seguiré. Y Él mismo dice. Yo te voy a ayudar. Ah. Y qué bonito la comparación que pone. Porque no tienen necesidad de médicos los sanos. Si no los enfermos. O sea que ha venido por ti. Y ha venido por mí. Que el Señor nos ayude. A no tener miedo de crecer. De avanzar. Cuidado ante las dudas. Ante las enfermedades. El Señor quiere sanarte. Danos la luz. Danos la alegría. Para que todo forme parte. Del cuadro de nuestra vida. Y realmente seamos decisivos. Realmente tomemos una sola decisión. Que sea radical. Ese sí. Mis hermanos. En este día. Celebremos esa vocación. Pero una vocación coherente de cristiano. Y que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Y bendiciones para todos. Y nunca, nunca. Dejemos de orar. Busca al Señor. Él es la solución. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor.